Teniendo en cuenta que la seguridad de cada uno de los angolinos es importante, es que el municipio de Angol, con un trabajo de mucho tiempo, pudo construir ciclovías a lo largo de toda la comuna. Es por esto que este 2 de marzo se realizará la primera cicletada a todo color. Bueno, como una forma también de potenciar las ciclovías que se han estado construyendo en la comuna de Angol, hemos organizado junto a la encargada de la OPD, vamos a dar todos aquí, tenemos también Senda, Oficina de Seguridad, OPD, Oficina de Deporte, y Carabineros que también nos está colaborando en esto. Se trata de una cicletada que vamos a hacer el viernes de la próxima semana, el día 2 de marzo, a las 19 horas, partiendo desde el sector de los confines, frente a la población Aloncura, donde termina la ciclovía de la calle Los Confines o de la avenida Los Confines, en dos categorías, una para los niñitos, que va a ser el recorrido desde Los Confines hasta la oficina de la OPD, y para los más grandecitos, jóvenes y adultos, saliendo también desde los confines, llegando hasta el Puente del Bajo Buenos Aires, y de ahí se retorna nuevamente hacia la población Aloncura. En la ocasión estarán diferentes distamentos trabajando como Senda, Carabineros de Chile, Oficina Municipal de Seguridad Pública y la Oficina Municipal del Deporte, para ayudar a la prevención de accidentes de tránsitos, incentivar el uso de las ciclovías y educar a la comunidad. Bueno, el municipio está muy comprometido, ¿cierto?, con el tema de la seguridad, sobre todo con nuestros niños. Esta actividad tiene como objetivo, primero, fomentar el uso de las ciclovías, como bien decía el alcalde, y lo otro también es acercar a los chicos, ¿cierto?, a prevenir algunos fragilos, por ejemplo, la droga, el alcohol. Esta actividad, como bien dice el alcalde, va a salir desde esa villa, sabemos que ahí en ese sector hay bastantes niños, ¿cierto?, nos van a acompañar nuestros colegas de Senda, Carabineros, vamos a entregar helados, vamos a tener CD, vamos a tener harta fruta, vamos a tener agua, nos van a acompañar los bomberos si es que hace mucho calor, vamos a regalar también premios y medallas para los más chiquititos, o los que no es competitiva la actividad, pero sí la idea es poder hacer una tarde bien entretenida, como es el último fin de semana, antes de que la mayoría de los niños ingresen al colegio, la idea es que lo pasen bien, y fomentar también, como digo, el uso de las ciclovías, Carabineros también va a estar con un stand, enseñando el correcto uso de las ciclovías, para que los niños desde chiquititos aprendan este hábito tan importante. La invitación por parte del municipio de Angol es a participar este 2 de marzo a partir de las 19 horas, teniendo como punto de inicio la Villa Loncura.